Caminando por las calles de Salta Estamos yendo a ver los penales El último final de Francia contra Argentina Argentina contra Francia Nos vamos a verlo allá El último final de Francia 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 Estamos en Salta La Copa 2022 ganó Argentina El Mundial La Copa de Messi La Plaza principal de Salta Son la hora de Francia Son la gente, toda la monada Vamos a ver, vamos a ver la monada 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 Vamos a ver la monada